Por ahí viene la señora, la que me gusta Que cuando pasa mi alborota, es la que pone celosa A mi negrota preciosa Quiero que usted me dedique un momento Quiero expresar lo que por usted siento Hace algún tiempo, que yo la observo Quiero que sepa de mi sentimiento Le digo pues, no es pura broma Cuando usted pasa todo el mundo se asoma Porque está re buena por todos los lados Todas esas cosas me han enamorado No tengo dote, ni una gran fortuna Pero le ofrezco el cielo, el mar y la luna Honesto soy y no me achivo palo Si no traigo perro le caso con gatos Entérese, no es pura trama Usted en mis sueños se mete en mi cama Para ver mi sueño vuelto realidad Le ruego me brinde una oportunidad De posarme en sus labios, de enlizarme en su cuerpo Para calmar mis ganas y saciar su deseo Todas esas pasiones que aún estaban dormidas Lograré que broten de todo su cuerpo Señora usted, señora usted Me tiene enamorado, entérese Señora usted, señora usted Me siento medio loco y es por usted Por ahí viene la señora, la que me gusta Que cuando pasa mi alborota Es la que pone celosa A mi negrota preciosa Cuando me decido y me tomo mis tragos Soy muy feliz y a nadie le hago daño Si estoy entre amigos yo me siento bacano Y con usted señora yo más me amaño Con los pocos chavos en mis bolsillos Más dime sobra pa' dame brillo No me acelero y camino despacio Siempre madrugo y así siempre gano No creo que haya sido inoportuno Por expresar un sentimiento profundo Si de una u otra forma yo la he incomodado Dígamelo usted y entonces pico y chao Veo en su mirada lo que niegan sus labios Y su cuerpo me grita que se está incendiando Deseosa de abrazos y miles caricias Que despiertan pasiones que estaban dormidas Señora usted, señora usted Me tiene enamorado, entierese Señora usted, señora usted Me siento medio loco y es por usted Usted me gusta, señora Deme la hora y se acomoda Se encuentra mi hermosa y tan preciosa Y la más linda de las rosas Toda la vida la he soñado La he deseado Tenerla siempre a mi lado Usted me tiene tramao Y el problemao En mi casa he peleado Señora usted, quiero que sepa lo que por usted yo siento Señora usted, que cada vez que la miro se me va el aburrimiento Señora usted, ahora que sabe que el piso me está moviendo Señora usted, que está presente en cada uno de mis sueños Señora usted, déme su cariñito Ay, poquito a poquito Señora usted, démelo pues, démelo pues, démelo pues Señora usted, dígame si yo la he incomoda o entonces pico y chao Señora usted, que solo en mis sueños yo la he podido tener Eh, 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 eh ¡Gracias! ¡Gracias!